Los Reyes Magos aún realizan las compras de última hora. Muchas pueden ser las causas, la principal, la economía, mientras que para otros es el tiempo. Varias son las cartas que los niños tasqueños han dejado en su árbol navideño para los Reyes Magos. Entre las muñecas, carros, pelotas y dulces son los más solicitados. Los Reyes Magos, que llevarán la sonrisa e ilusión a cada niño este 6 de enero, van en busca de los juguetes. Sin embargo, se tienen que ajustar a su presupuesto, pero los deseos expresados en las cartas en algunos casos, superan los ahorros o las posibilidades de estos. El señor Tomás Valladares Sandoval menciona que los Reyes Magos se han acercado para realizar sus compras de última hora. Ya viene la fiesta de los Reyes Magos, ¿verdad? Pues ahora es más que nada, pues hay que, ahora sí que ya ve los hijos, los nietos, y pues aunque sea un regalito se les tiene que comprar, aunque se ve que la situación está bien difícil, económicamente está bien difícil porque ya lo que gana uno no alcanza para nada. Pero bueno, pero vamos a hacer la lucha, aunque sea un juguetito barato, pues qué sé yo, pues uno de 50, 100 pesos, más que nada, pues es lo que podemos hacer porque no tenemos dinero. La situación está bien mal, no hay dinero, no hay trabajo, no hay ventas. Poco a poco ya empiezan, pues ahora sí que, como les dijera, más que nada, pues ahora sí a muchas personas de aquí detrás, pues ahora sí que pidiendo un fiado y diciendo la lucha de endrogarse, pues qué más se puede hacer, pero ya empiezan poco a poco a comprar. Lo que vienen a comprar a los reyes, pues ahora sí que lo más económico, pues como vuelvo a repetir, que no hay dinero, ¿verdad? Y entonces se tiene que comprar lo más económico para darle gusto a los niños. Porque los reyes dejanlo en el último momento porque por el día de mañana, pues todo mundo se viene, como ahora sí que no tiene dinero, pues ahora sí que dejan el pan de la comida para venirles a comprar sus juguetes a los niños y darles su gusto más que nada para los reyes. Dentro del mercado municipal, cientos de juguetes se muestran en los pasillos y diferentes locales. Sin embargo, mencionan que no son las ventas que esperaban. Los juguetes tradicionales de madera, como caballitos de palo, roperos, cocinas, entre otros, son admirados, pero pocos son los que los adquieren. La tecnología ha abarcado la atención de niños y niñas en la actualidad y principalmente en sus cartas son los deseos expresados para ese día de reyes.